... Quizás valga la pena rápidamente referirme a dos situaciones en las que aparecen envueltos dos jóvenes. Quizás tres, si incluimos a la joven que fue agredida y que hoy está reclamando una indignización de seis millones de pesos, conforme a su abogado. Lo cierto es que hay dos procesos legales en torno a estos dos jóvenes que aparecen envueltos en eventos irregulares, ilegales, de comportamiento que les dicen de Don Miguelo, que incluye en su plataforma, en su estructura promocional, a menores de siete, de ocho, de nueve años de edad. Lo cual es una aberración, además de la ilegalidad en la que está incurriendo con su comportamiento. Para hoy está prevista un dictamen con respecto a las medidas de coerción que se han estado solicitando con relación a Don Miguelo. Por eso es tan importante lo que pueda sobrevenir en el día de hoy con respecto al comportamiento de Don Miguelo y con respecto al comportamiento en el que incurrió este joven, que agredió a una joven que solo estaba tratando de pedirle algún tipo de explicación por el comportamiento en el que había incurrido previamente y tratando de hacer efectivo el cobro de los dos cafés que él se autoservió. Una situación a todas luces que de alguna manera nos manda una señal y nos dice que hay un comportamiento y una tendencia al irrespeto, al orden, a las normas, al modo de cómo se coordina la convivencia de personas distintas en una sociedad determinada que es la ley. Hay que asumir que todos debemos y tenemos la obligación de respetar la ley. Se llame Don Miguelo, se llame un joven de próspera posición y con un cierto reconocimiento de buen comportamiento que algunas personas han estado escribiendo a su favor. Lo cierto es que en ambos casos hay actitudes que les dice de la poca vocación que ambos tienen por el respeto a normas de convivencia, a normas legales establecidas en nuestras leyes y en nuestras conductas o normas habituales como ciudadanos, como ciudadanos que estamos dentro de un mismo techo y dentro de un mismo marco de normas morales, normas de convivencia, normas legales. De lo que se trata es de respetar esas reglas de juego que previamente son asumidas y son conocidas por gente que está destinada a esos fines. Lo importante es lo que se habrá de decidir con respecto al comportamiento irregular de ambos jóvenes en los tribunales de la República en el día de hoy. Estamos a espera de esa decisión que habrá de ser evacuada hoy porque al momento de grabar este comentario aún las mismas no se han producido. Por eso la trascendencia de ver cuál es la capacidad y cuál es el sentir y la manera de juzgar tantas situaciones anómalas, dos comportamientos que les dicen de Don Miguelo como artista, del reggaetón conocido, querido y seguido por mucha gente joven en el país y un joven de proyecciones halagüeñas que rompe y que de alguna manera lesiona su perspectiva futuras. Todo ello, esto último, en desmedro de una joven trabajadora que solo se limitaba a tratar de hacer cumplir las reglas justamente de su establecimiento comercial. No accesar a una área determinada y hacer un cobro efectivo de dos cafés. una situación para meditar y tener presente. Hablaremos más de estos aspectos y de otras cosas y lo haremos aquí en el trayecto con Punto y Coma. ¡Gracias!